¡Vamos! Y con esto otro año ocurro ¡Adiós le pido! Ve que no se gane minas este guacho a costa mía ¡Adiós le pido! Que le afloje al bife ancho porque Marce yo no soy un chancho ¡Adiós le pido! Ya que finalizas Marce hoy cómprale Dos pasajes y que vuelva con Tavares ¿Vendiste tantos discos? Guarda que mañana No te vaya a manguear un talabaña Si le presta el fondo es una hazaña ¡Adiós le pido! Tiene más premios acá Don Juanes Que fueron copas internacionales Y acá en Boedo los colombianos La vuelta damos ¡Adiós le pido! Un par de premios te prestaría A tus vitrinas que están vacías En Chena Estadio Checabezón No como el ciclón ¡Adiós le pido! Miles de fans tienen el planeta Y miles yo debo en la tarjeta Venía la gira que yo te tomo Pero de plomo ¡Adiós le pido! Este Uruguayo ya no me joda Que invite a Luis mi maná guajona Por lo petiso que acá se ve Evíte a té Yo A Dios le pido ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bueno! ¡Gracias, Juárez! ¡Ay, de todo! ¡Ay, de todo! ¡Ay, de todo! ¡Ay, de todo! ¡Gracias!